muy buenas a todos estoy aquí en la mejor compañía posible porque tengo por un lado a juan arenas a mi lado pensaba que era solo por mí pero está bien y también tenemos la mega drive mini que ya la hemos podido meter en mano y en préstamo sólo nos lo han prestado así que tenemos que devolverla pero vamos a pasar un rato con ella y vamos a disfrutarla un poco con vosotros y enseñaros lo que tiene juan un placer tenerte aquí conmigo os encantado de reencontrarnos tras el verano y de hacerlo por tan alegre y celebrado motivo yo estaba deseando verla llevo un poco en la redacción y la verdad es que lo primero que hay que decir es que la caja ha quedado muy chula parece una tontería pero los que estamos en esto de las consolas antiguas valoramos me imagino que muchos de vosotros también el lo que es el embonetorio una cosa que entonces casi quedaba igual y que ahora en la búsqueda de los trastos de nuestras consolas retro es súper valioso y se lo han currado mucho con la caja porque reproduce fielmente la original chulo tío a mí me ha gustado mucho la caja de mega drive porque primero primero son fíjate en detalles esta tontería pero estos cuadraditos estos cuadraditos esta imagen le da una imagen muy futurista elegante futurista como esa imagen de alta tecnología y luego una cosa siempre me ha encantado de las cajas en general siempre me ha gustado mucho que tengan el mono en la original lo tenía tenía digamos los juegos que tenía obviamente no los estaban incluidos pero si decía mira estos son los juegos que ya mismo tenía la consola y aquí lo que tiene son los juegos que incluye en la consola pero a mí era un detalle que me encanta ese detalle de la parte trasera ver el crátula o pantallazo de los juegos a mí me gusta mucho estoy de acuerdo sí sí luego él se acaba de gloss y tampoco hay mucho más que decir de la caja pero simplemente que reproduce fielmente la original y que hay que abrirla ya con mucho cuidado como digo porque ya hay que devolverla bueno yo lo haré con más cuidado si cabe cuando llegue la mía vamos a abrirlo en directo se romperá muy bien empaquetadito todo antes de abrirla yo veía digo ostras como han metido los dos mandos que en principio tienen el tamaño del original y la consola viene todo muy a presión si de hecho aquí los tenemos estos son los mandos los mandos parece vamos a sacarlos con cuidado a ver si el cable es un poquito más largo que es un detalle bueno tiene no tiene mala pinta no tiene mala pinta yo creo que tiene recuerdas el tacto del mando lo tienes fresco en la memoria lo tengo fresco en la memoria es una cosa importante no tanto el plástico como las crucentas debemos decir ya antes de que tú ves toqueteando antes de que me digas que te parece que el mando elegido al final de tres botones que es el original a mí me parece acertado en cuanto a que representa lo que fue el lanzamiento de megadrive en el mercado palo por ahí me parece bien los japoneses van a disfrutar del de seis botones que para mí es el mando de mandos espero que traiga este ya nos podremos comprar el de seis botones que se venden por separado me parece un detalle chulo y que de verdad hace justicia con lo que se tuvo aquí a ver la forma de luego es 11 pero ya podemos decir que mejora el tacto vale o sea la cruceta tiene un plástico menos duro en el pulgar el plástico de con el que han construido el mando tiene un aspecto un poco más mate casi más más agradable al tacto y luego sobre todo lo que digo la cruceta que era un dolor en ocasiones dejaba el pulgar hecho polvo es cierto es agradable esto me gusta o sea no hace falta que se reproduzca todo al dedillo la cosa más pequeña se puede mejorar correcto te parece tío si si no recuerdo el detalle este rojo los botones seguro hubo varias versiones el problema que la consola también tuvo varias versiones la misma megadrive pal que nosotros disfrutamos el modelo 1 fue cambiando a lo largo de los años creo que hay dos o tres versiones en la que tiene aquello el sonido estéreo en ese círculo de plástico no tan bonito característico y luego otras que no lo tenían cambiaba la placa etcétera y con el mando creo que pasa un tanto igual yo creo que si hubo un modelo que llevaba las las flechitas rojas de la cruceta y otro que no quiero recordar incluso los botones rojos también puede ser que alguno no los tuviese pero bueno y dos mandos que es un detallazo que me parece importantísimo y esto la consola y esto creo creo que es la consola bueno pues mira la caja es chiquitina bueno pues sí bueno 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 madre mía quien nos lo iba a decir tengo que disimular mucho juan estoy deseando saltar quien nos lo iba a decir en nuestra juventud que íbamos a ver una cosa una cosa así es alucinante tío una migadrive mini cógela bueno pues se lo pasa con las consolas mini pesa muy poquito porque dentro hay lo que hay pero mira lleva justo lo que te decía en la parte superior de ese círculo de plástico tan característico no el high definition graphics stereo sound y tal que identifica lo digo por si tenéis una migadrive 1 en casa identifica el primer modelo de la consola y el que se dice tiene el mejor sonido la mejor placa en fin una consola que ahora es más difícil de conseguir un pelín más valorado sobre todo en buen estado y han hecho pues justicia con ese primer modelo no es el que homenajean muy chula tío que bueno el volumen se puede comentar esto lo han comentado esto esto cuesta dinero esto poner el volumen este tipo de detalles que había digamos cuando el equipo con m2 se puso con a trabajar con esto decían que que bueno que que nada los planteamientos que tenían que decidir eran si reproducían el tema del volumen la palanquita de volumen la palanquita se puede pulsar pero la cosa es que valoraron decir oye esto lo hacemos no lo hacemos porque podría haber podían haber dicho mira lo ponemos y tal pero no se puede no se puede mover y ya está y dije no no esto tiene que moverse para que sea la experiencia original bueno de hecho si quitas el plastiquete este que protege el círculo creo y evidentemente tiene que ser así que también están son móviles las tapas de del slot de cartuchos porque ahí por ejemplo irá ahora lo comentamos si quieres el 32x de la famosa torre esa que se demostró con el mega cd1 y eso queda más que el horno pero queda 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 guay y como estas consolas esto ya es una cuestión personal yo valoro muchísimo ya hablamos del catálogo me parece brutal pero tienen un componente estético yo creo que es muy importante yo la voy a lucir más que jugar no la jugaré pero sobre todo la voy a lucir ya tengo la original para eso me parece brutal que hayan cuidado hasta ese detalle no tiene no tengo realmente no tiene la salida de auricular pero pero espectacular tienen aquí de como veis el cargador para corriente y la salida de hdmi y ya os digo un detalle que me gusta valorarlo por ejemplo con la Commodore 64 mini en la primera versión de era una versión que el teclado no funcionaba entonces la decía normal de hecho es normal pero ahora vas a una versión que sí que se puede pulsar las teclas y esto igual esto encarece el producto pero es un detallazo para de cara al usuario así que chapo por sega y por m2 que han incluido este detalle que creo que los que lo vivimos en su día agradecemos tiene también un cable no para conectarlo a la carga me refiero como si tiene las otras tuve que comprar que no es necesario pero compré un cargador viene con todo preparado para la gente para iniciarte nada más tiene para conectarlo a la corriente a la tele directamente por ejemplo no y ya la alimenta con lo que pille al lado con un usb de corriente vale porque no es a la corriente sino es un usb al uso que se conecta a la consola y a la tele por ejemplo y ahí ya le alimenta exactamente y el hdmi directamente así que sin más dilación vamos a conectarla y vamos a echar un ratito y 42 me parece que hay así que vamos a verlo bueno pues ya hemos enseñado la consola la caja y ahora vamos a hacerlo que nos morimos de ganas de encenderla insuflale vida vamos a ver a darle vida está con su piel y todo el power a qué gusto daba ahí las letras doradas siempre me han encantado un toque premium muy chulo vamos a ver qué pasa con ese menú y ahí está no aquí tenemos este menú que han preparado para nosotros con ese aliciente de puro lujo que es tener ayusto cocido componiendo esa canción que nos va a dar la bienvenida ya se pudo oír hace unas semanas que no recordaron más o menos y los que quisimos echar un ojo a la gente que haya preferido mantenerse ahí un poco yo no pude esperar vimos lo que estamos viendo ahora o oyendo ahora casi no que es que recuerda no un título en concreto pero se va a esperar a todo sino el rollo mega directo tal aparte que ha usado los sonidos de la consola el famoso yamaha no y suena pues muy a como tiene que sonar y yo creo que podemos vamos a empezar por las opciones si te parece que es lo que tiene dice lee esto antes de jugar vale lo típico idiomas que viene en varios idiomas incluyendo como podéis ver eso por cierto si entras ahí solo por ver lo que ofrece se ha dicho lo dijo sega por ejemplo ya hace unos días y tal que si eliges el japonés por ejemplo como idioma vas a ver en el menú las carátulas de los juegos en japón que no te cambia el catálogo es el mismo o sea que los juegos japoneses hablamos de ello un poco si quieres y alguna ausencia demás no aparecen de pronto pero sí que cambian lo podemos ver ahí tanto la estética del menú que viaja a la estética que tuvo artísticamente la cosa allí como las carátulas los amigos de todo miga drive que seguimos siempre están haciendo la guerra de carátulas no pues esto podemos aquí jugar nosotros también a comparar si es que no las conocemos las versiones qué bonitas con esas que chulas que también y qué rollo tienen elegir a mí la de la de sami por ejemplo me ha encantado es muy muy chula que más tenemos opciones de pantalla esto para mí es muy importante porque bueno habrá gente que le dé exactamente igual antes hablamos con dani que está grabando lo que pasa que él va a jugar sin filtros de ningún tipo yo soy de los que prefieren una pantalla plana que es para lo que está pensado esta máquina filtros filtros que simulen las escales de pantalla vale de momento lo que nos pone es un 16 9 4 tercios es verdad que los juegos evidentemente no estaban pensados para televisores con este formato se la podemos poner la extendida o con su eso es a mí yo prefiero jugar con fondo no como fondo con con barras para que la proporción sea la que nos dará el filtro no no se ve aquí entiendo que luego se verá en el juego por nosotros aquí no notamos no pero ya está activado el filtro cerrete confirmar de muchas opciones simplemente aspectos de pantalla y filtros y el filtro no así que le damos a confirmar y la opción del fondo de pantalla tenemos varias para yo prefiero durante el juego si él prácticamente si la hemos puesto en 43 el aspecto pues porque lo que queremos que la pantalla muestre podemos poner algo o podamos poner nada yo soy de poner nada pues también y volvemos a la principal venga vamos a volver a trastear un poquito vamos a ver antes de entrar en ninguno de los juegos si quieres un poco el catálogo si hubo mucha polémica no polémica pero si mucho debate respecto de cuáles serían los títulos que se incluirían aquí y en las demás regiones yo soy de los que piensan lo hemos hablado antes también que al final el catálogo ha quedado muy completo para los que jugamos en su día a casi todo lo que hoy está aquí falta poco siempre es discutible que pero siempre va a faltar algo en este tipo de juegos porque al final hemos comentado antes esto vale dinero y cada vez si le quieres meter más memoria pues más dinero todavía todavía que vale la de hecho en la consola tampoco es barata no es una vacatela son 77 en amazon y todo que se lo ponga más es más precio entonces al final pues tienes que decidir pero creo que la experiencia está muy muy representativa de lo que fue la consola en su día que faltan juegos por supuesto falta por ejemplo son extremos no está pero exista son ninguno y sonidos así que seguramente los que más marcarían dentro de la saga a la consola aquí lo tenemos podemos ir bajando hay algunos títulos muy representativos por ejemplo de esa primera jornada en los primeros años de la consola muy icónico tenemos eco tenemos un road rush que no podría faltar en esta consola tenemos la stalker tenemos quizá el mejor sonido de la consola no creo que no está basado dancer pero pero tenemos tenemos este que presentación de toda la saga y creo que es un gran acierto tenemos incluso hay un detallazo de poner juegos con licencias y más fácil conseguir por ejemplo world illusion que cuando los hay recopilatorios siempre dices porque no está mixto aladino lo que sea son complicados tienes que pelearte con con los juegos dueños de las licencias y no es tan fácil tenemos que esto supuso una decisión después también en el catálogo de la consola en fin se ha contado mil veces la historia ya sabemos en aquello de la exclusiva con nintendo se ha empeñado en hacer su propio juego streets of rage 2 que ha pasado que a poco si no importase y para mí los tres mejores juegos de la máquina lo que lo que pasa es que estaba aguardando si por un lado tiene que estar sí o sí pero me ha dado un poquito de pena que no esté el primero porque yo soy muy del primero es verdad que no es un 0 y 2 es superior a todos en todos los aspectos el brawler 16 bits para mí no hay otro pero para mí lo personal del primero me enamoró y no solamente todo la música del ambiente no voy a discutir que este bonito es un juego superior en todo pero a mí por ejemplo a mí eterna champion tiene que estar porque es un juego muy icónico de la consola pero bueno no soy mayor fan yo me lo compré en su día y no soy el mayor fan del juego en sí hay por ejemplo opciones como sonic spin ball no hay cositas que los han metido un poco yo creo que por que hubiese un poquito de cada género también dice puzzles el juego de pinball bueno es que el género del pinball en su momento tuvo también en esa época e incluso un poco de orgullo de sonic américa decir que este juego lo hicimos nosotros y este juego tiene tiene que estar luego ya como fan te puedes decir oye pues me hubiera gustado que hubiera tenido o sonic 3 o bueno pero en fin ya te lo digo siempre se va a discutir la línea es muy buena incluso hay algunas bolas curvas de dynamic heavy es un juego que tenía que estar además de esa última jornada de juegos de treasure que aprovechan la consola al máximo hagan star hero por arriba que además es uno de los más valiosos hoy en día no vamos a hablar de lo que supone tener estos juegos con respecto a tener los originales porque no tiene ningún sentido evidentemente pero bueno oye esto es un producto oficial como tú dices han pelado las licencias títulos que hoy en día son difíciles de encontrar ya sabemos que la emulación pone el alcance de cualquiera casi cualquier título pero no es lo mismo o sea estamos hablando de sega haciendo un esfuerzo por conseguir ciertos títulos castelvania es un pedazo de jugadores y esta vez está de estos otros caminos otro señor buenísimo tal y oye y tiene dos detallazos bueno tiene varios pero así que me esté fijando ahora mismo por ejemplo tiene monster world 4 que es un juego que han traducido oficialmente no nos vamos a la traducción de la última de la conversión que hicieron para si no me equivoco para wii pero tiene la traducción y este es un juego prácticamente que el que vive en muchos juegos incluso hoy en día de muchos juegos de muestra world 4 es un juego muy revolucionario y tiene estos dos detalles importantes esto seguramente una conversión de edad si m2 siempre intentaba ir un poco el un poco más allá del límite no solamente traer los juegos sino también a poder poner eso aportar algo suyo tenemos una conversión de darius del primer darius que esto es nuevo de la consola esto lo ha hecho un modelo muy conocido y la consola no tenía el darius original tenía el darius 2 pero esto tiene la primera vez que el mega red recibe oficialmente una conversión del darius original y tenemos el tetris el famoso tetris que además no que no es el original no es el que el cartucho que vale un su peso en oro sino que es el bueno la historia supongo que tú y yo la conocemos básicamente digamos intentaron la tenían creían que tenían la licencia de para publicar tetris en megadrive produjeron un cartucho varias tiradas de cartucho de tetris para megadrive pero resulta que nintendo se adelantó seca tenía la de la recreativa pero nintendo consiguió la de la doméstica y se quedaron con el con la mierda la que no pudieron sacarlo la tirada de juegos de tetris es muy cortita y cada uno vale un quintal es un tesoro vale muchísimo mucho dinero cada cartucho y lo que ha incluido aquí no es esa versión sino que han hecho una versión renovada han cogido y en base a esa versión han cogido una han metido nuevas cosas nuevas características así que esta es una versión de su versión la versión de m2 de lo que sería un tetris de para para mí ahora es un detallazo un detallazo muy bueno vemos que incorpora cada juego una vez que entras dentro para antes de empezar a jugar porque entiendo que habrá material dedicado a ver nunca me ganáis como mucha gente será el sonic 1 pero yo al que le tengo mucho cariño es al 2 y vuelvo a él una y otra vez uno de los mejores y no el mejor juego de la consola bueno de momento un poco de info no ese tal muy básico vale de momento parece que no hay gran cosa respecto de extras quiero pensar que igual han metido alguna cosita más o se han limitado por el juego porque mira mira las filtros CRT esto es lo que esto es lo que yo también esperaba ver un poco como respondía el tema del filtro con un filtro CRT que efectivamente marca las scanlines y mucho a mi me parece que lo oscurece demasiado un poco desgraciado si le falta brillo eso es ese brillo de los CRT eso es bueno tenemos aquí ese modo pantalla partida de partida revolucionario una inclusión fantástica porque jugamos mucho de este modo vamos a darle puedes tu? si no? yo mando uno llevo a Fran el dos pero creo que va a dar igual no? venga juega tu a ver va puede estar a ver ah vale pues yo manejo a Tails y tu manejo a Sonic venga yo iba a Sonic este modo un poco ahora volverá a jugar ahí con el rabillo volando modo un poco que en su momento dijeron bueno si es un modo a dos jugadores relativamente ¿no? ¿dónde estás tío? ahí está ahí está ahí está vámonos uy va a querer poder para que te soy bueno no vamos a jugar mucho cada juego pero por lo menos de los un poquito claro Sonic bastante más rápido y te dejo atrás todo el rato Sonic espérame ahí estás pues si lo del CRT que es para mucha gente estará Carlos Forcada amiguete también fan de los filtros y más incluso que yo que yo soy de jugar en televisores antiguos puede ser un PWM mejor pero digo que él estará muy pendiente como otros muchos y es verdad que suaviza mucho todo eso del tema del pixel pero a mi parece que lo oscurece demasiado lo oscurece demasiado si si le falta algo de brillo entramos en el bar este tío como me gusta mi hack con este también en su momento nos quedamos muy locos ¿no? pero bueno hace un trabajo digno pero aún no mejorable si o sea aparte de oscurecerlo me da la sensación viendo un poco el detalle de las letras y demás que las difumieron un pelín le has metido un poquito de de desenfoque gaussiano ¿no? vale un pelín un pelín un pelín muy sutil pero está ahí o sea no marca tanto los bordes por decir ¿y cómo saldríamos de aquí tío? le damos a la pausa ¿y ahora qué? pausa y qué no sabemos cómo salir a ver de alguna forma pues dando el botoncito ¿le damos el botoncito? oh bueno dando el reset ¿qué pasa si le damos el reset? bueno vale pues tampoco pasa nada ah mira en el reset guardamos eso está muy bien ah pues vale aquí tenemos las opciones de guardado automático que esto es una cosa que en su momento dejabas la consola enchufada mientras te ibas a cenar ¿no? en pausa ahí las pensas de que se quemase ese lo ha guardado en nuestra época y ya está volvemos al menú principal si ahora si no queremos grabar vale los menús están muy bien muy vamos a poner algún otro vamos a ponerlo por ver las podríamos quitarle las scanlines a ver que te parece y ponemos otro a ver vamos a ver cómo se ve los señales de pantalla y con la C y con la C ahí estás venga vale ¿qué te parece Juan? en un momento no hemos dicho nada ahora que lo estamos ya realmente usando el mando no estamos trasteando sino jugando es muy cómodo es muy cómodo o sea no echo de menos el de 6 botones mira que me encanta ese mando me parece increíble pero en este caso no lo uso de menos no lo echo de menos y yo en Mega con este mando con el original el original acaba con el dedo muy destrozado el pulgar o sea que guay eso está muy bien ¿le damos a la casa? venga ponlo venga pero te voy a pasar este mando tío porque tú vas a ser mejor en este si si yo el Street Fighter es guay pero bueno claro de momento ya se nota aquí solamente el brillo que tiene así que mira por una vez igual voy a tirar sin sin scanlines a lo mejor vamos a ver como representa bueno con ese aspecto característico de 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 los asos play marcadotes marcadotes píxeles si pero la verdad es que gana gana en colorido que para mi es clave habría que probar cada juego con y sin filtro pero respecto a lo que hemos visto antes yo espero que también en casa lo estén viendo se note una diferencia si en lo vivo de la viveza del color una pena que no hayan optimizado el tema filtro que es seguramente la asignatura pendiente de muchas de estas consolas mini super pasada también igual que grandes los de Treasure Team con estas cositas esto es un esto es un clásico eso ah mira podemos jugar a dobles si me gusta conectar los dos mandos claro venga va vamos para vamos para pues me acuerdo hace un tiempocillo que no juego ya madre si señor que joya que joya de juego si se nota ese filtro es que se nota se echa mucho de menos la viveza si 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 es una pena en RetroArk por ejemplo hay filtros que reproducen ese brillo de la pantalla de un CRT y se echa un poco de la imagen a ver realmente habrá mucha gente que no lo critique porque lo que quieren es disfrutar de esta consola en una pantalla en su HDMI y yo creo que sin filtro luce bien luego habría que trastear que eso requiere más tiempo evidentemente cada uno de los títulos para ver si se respetan los bugs si es 1-1 porque yo estoy viendo aquí ciertas cositas ¿no? tiles o tiles de estos que se van y vuelven algún poquito de flickering estas cosas eran muy normales entonces según que el juego no digo que sea el caso de este simplemente no recuerdo pero habría que ver si la versión que se ha incluido cada uno es 1-1 que no ofrecí si eso seguramente bueno habrá análisis sesudo sobre eso porque la gente es muy profesional con este tema pero vamos para disfrutar el común de los mortales está muy bien está muy muy bien bueno muy bien bueno pues haremos lo de antes si vamos a rase vamos a rase venga ya se ven un por ahí a ver voy a ver el principal ahí no ahí la otra vamos otra vez a ver ahora a ver ahí con el A con el A si vale y bueno yo creo que para terminar podemos ver uno de los podemos ver uno de los más recientes eso que es ah mira de los nuevos de estos ponemos el Tetris que me da mucho la atención venga sigamos a verlo también es de lo que anunciaron como novedad junto con Darius a mí de los dos es el que más me apetecía ver porque bueno yo lo he podido trastear también alguna vez pero digo a ver qué es lo que han hecho mira fíjate un estudio total la recreativa de todo jamón que llega por fin a mí que agradezca de lanzamiento 2015 que grande vamos a verlo soy muy fan de estos silencios que se crean siempre antes de ver cuando empieza el juego vamos a verlo y un silencio y un silencio y un silencio y un silencio vale creo que se podrá jugar dos jugadores ahí bueno dale tú creo que juegas tú has jugado yo sí ah porque le da ya solo año sí tú recuerdas exactamente cuáles fueron los cambios o qué es lo que introdujeron entiendo que a lo mejor el modo dos play es que seguramente también estaría no lo sé porque yo no recuerdo muy bien cómo era el que anda por ahí que se puede jugar con regulación y tal pero pues no lo recuerdo sé que sí que he oído que para esta versión pues han cambiado un poco el look de las de las fichas y la música creo que también le han metido un cambio fondo y cosas un poco detallitos madre mía qué malo esto no envejece esto se lo dedico se lo dedico a mi mujer que es una fanática de Altecris que le encanta no juega muchos videojuegos pero a Altecris le encanta no hay quien no lo haya jugado incluso gente que le dé exactamente igual el universo este pues Altecris la juega seguro bueno pues dale dale esa resa vamos desde el menú y nos despedimos un poco hemos hablado de las diferencias en cuanto a catálogo en fin yo creo que la gente que ha estado pendiente del lanzamiento de la máquina sabe cuáles son las diferencias yo ahora no recuerdo memoria sé que había algunos que queríamos que estuviesen y no están aquí están en la japonesa hay gente que compra las dos versiones si si por ejemplo Alien Sword que es otro juego juego de hacer The Treasure no está aquí pero está en la japonesa una pena la verdad pero bueno también entiendo que es un juego muy es un boss rush que es un juego muy para los que estaban muy metidos en la escena de Mega Drive en su día y bueno por ejemplo no está ahora no hay nadie Dragon Ball lo siento salva es verdad no hay ningún Dragon Ball ¿está por las otras regiones? no lo sé si está en otras versiones por lo menos en la europea no lo veo luego también está el tema de lo que has comentado al principio del mando que creemos que ha acertado porque es el mando que casi todo el mundo jugó de tres botones pero a la hora de jugar a Street Fighter o a Atenas Champion se va a notar porque tendríamos que hacer lo de cambiar el Star cambiaba esa puñetazo a patadas y es un poco peñazo la verdad pero bueno están disponibles no son necesariamente caros los mandos en seis botones además el que va en la consola japonesa no es el que nosotros recibimos o al menos no el primer modelo que venía con la estética de Mega Drive 2 que ya sabéis incorporaba los botones rojos como el Mega CD2 que es el que se popularizó aquí entonces ese mando original que se vendió aquí en la primera por lo menos insisto partida de los que llegaron de seis botones tiene el Start en rojo y es el que se puede conseguir como digo suelto también oficial y demás y no es muy caro en Japón el que sale pues es el que ellos recibieron con su botoncito azul o sea que bueno yo que sé son detalles pero el detalle es la clave por cierto Juan yo creo que un homenaje a ti tenemos que cerrar esto ¿nos damos de tortas o qué? vamos a poner a Street Fighter además hace que no juego yo con tres botones de Street Fighter pues no más pero ya te digo yo estoy muy contento con la línea la consola el menú está muy bien la selección de juegos es muy adecuada y la consola es una cucada es una cucada no nos vamos a detener mucho en hablar de esto porque es que va para otro espacio pero ostras con la conversión las prisas y bueno algunas revisiones vamos a decirlo así que algunos fans han hecho de este Street Fighter 2 de Mega Drive mejorándolo en colores si sabéis de lo que hablo sabéis a lo que me refiero y es brutal este es muy bueno es tremendo o sea yo cuando lo vi por primera vez flipe pero lo que hay por ahí es alucinante yo he visto algunos retoques de emulación que es increíble que es esa bueno venga vamos a darnos un poco de estopa dale venga va versus venga espera que me he salido va champion versus ahí estamos venga con quien te atizo lo fren venga voy yo voy a dirigir a mi río si venga pues yo que yo voy a cogir arriba pero voy a cogir aquí ah te lo he quitado está bien está bien venga va va creo que eliges tú pues sí ah no vale está aquí en la pantalla hija ta 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 no la start sí guay ahí está venga ahora han puesto los puñitos por defecto imagino sí es que claro tienes que ir cambiando el aire mira el tío bueno bueno te has librado por eso ah Gracias por ver el video.